Yo conozco un peluquero muy amigo del amigo Siempre montado en caballo, nunca falta en el hipismo Representando la gateada Su lindo pueblo querido Su afición son los caballos, su deleite las mujeres Le gusta pagar mariachis y a las bandas contratarles Como el tigre no hay tos Es único como su padre Los caballos y mujeres Pueden ser mi perdición Pero lo que nunca olvidó Es el gran amor de Dios Así me dijo Francisco El hijo del tigre mayor Viva la gateada y sus fiestas patronales Vive el hipismo ¡Que viva mi González! ¡Ahí les voy señores! Típicos de Nicaragua Gracias por acompañarme Vivan todos mis amigos Y que viva mi Chontales Estoy muy agradecido Con todas mis amistades Los caballos y mujeres Pueden ser mi perdición Pero lo que nunca olvidó Es el gran amor de Dios Así me dijo Francisco El hijo del tigre mayor ¡Oh!